El caballo ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí, extrañándote. Todavía me acuerdo de ti. Todavía extraño tu voz. Todavía sufro al pensar que a otro le das tu corazón. Todavía te quiero igual que ayer. Todavía me duele tu amor. Todavía quiero realizar lo que queríamos con tanta ilusión. Todavía te quiero, todavía me he puesto, todavía te extraño, mi amor. Todavía yo quiero, todavía yo espero que esté dentro de tu corazón. Todavía. Todavía no aprendo a olvidar. Todavía vive en mí esta pasión. Todavía no logro superar. Por eso canto esta canción. Todavía te quiero, todavía me acuerdo, todavía te extraño, mi amor. Todavía yo quiero, todavía yo espero que esté dentro de tu corazón. Todavía. Todavía te quiero, todavía me acuerdo, todavía te extraño, mi amor. Todavía yo quiero, todavía yo espero que esté dentro de tu corazón. Todavía. Todavía te quiero, todavía me acuerdo, todavía te extraño, mi amor. Todavía yo quiero, todavía yo espero que esté dentro de tu corazón. Todavía. 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 Todavía.